Hoy en Chic Magazine nos vamos al teatro, algo más que casados. Armando Davalillo y Wilmer Lozano nos ponen a bailar al ritmo del fin de semana largo. Los estilos top en traje de baño para que estés fabuloso este verano y lo nuevo de Rihanna. Ya comienza la hora más Chic de la televisión. Este programa es presentado por Orlando Salón and Spa. Todos los viernes Laura Estrada se viste en Tonight. El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes. El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics. Amigos, bienvenidos a Chic Magazine Miami. Yo soy Laura Estrada y comenzamos el fin de semana a largo con algunas notas de actualidad. Kimberly Wigley, una mujer americana, ha realizado una sesión de yoga en una cuerda suspendida en el aire. Imagínense ustedes en el Parque Nacional de Jossmeet aquí en Estados Unidos. El escenario fue una cascada de 96 metros de altura que nunca se detiene ni siquiera en invierno. Kimberly explicó que cuando estás en una cuerda suspendida en el aire es difícil encontrar el centro de gravedad. Y si a esto le añadimos el sonido del agua, se vuelve aún peor. Definitivamente, ahí lo vemos en las fotos, gran hazaña. Ahora veamos a Piero, un niño de seis años que ha causado gran ternura en todo el mundo al tratar de convencer a Messi de que no se vaya de la selección argentina. Veamos. Si soy Piero, soy Piero, te quería decir que aunque vos eres el resto penal, igual sos el mejor del mundo. Porque, mira, vos eres el resto penal y un chileno te lo metió. No importa, porque algunas veces se gana y algunas veces se pierde. Y lo que importa es divertirse. Así que Messi, no te vayas a tu casa. Por eso te estoy mandando esto, para que vuelvas a la selección y no te quedes en tu casa. Tienes que venir, miras siempre a su otra selección y no te tenemos a vos. ¿Qué hacemos? Chao. Qué ternura, ¿verdad? Pero tremenda enseñanza lo que está diciendo este niño. Bueno, nada más placentero que darse un chapuzón refrescante tras una dura jornada de trabajo en los meses de junio, julio y agosto. Sin embargo, no todo lo que tiene que ver con la piscina es recomendable. Entre los problemas más habituales están todos los relacionados con el uso y el abuso del cloro. Una sustancia que a menudo se utiliza en más cantidad de la que se debería. Y es que especialmente perjudicial para los niños. El cloro, amigo, es un desinfectante súper eficaz, ya lo sabemos, contra la aparición de bacterias y otros elementos patógenos. Y su utilización en las piscinas está regulada por entes especializados. Aunque cada vez hay más alternativas ecológicas, sigue siendo el método estrella para mantener la piscina en condiciones de salubridad. A pesar de las regulaciones y las precauciones, a veces se producen problemas. Existen diversas informaciones que indican que más allá del picor de ojos, que todos hemos experimentado en alguna ocasión, el cloro puede provocar problemas de salud que no son tan conocidos, pero de los que te conviene estar al tanto, sobre todo ahora que comenzó el verano. Por ejemplo, caries. Una cantidad inadecuada de cloro puede resultar perjudicial para el esmalte dental. No es un problema del que nos demos cuenta nada más salir de la piscina, pero a largo plazo puede favorecer la aparición de manchas marrones en los dientes e incluso caries. Los expertos recomiendan cuidar la higiene bucal al regresar de la piscina. El asma. El problema es la cloramina, una sustancia que se genera por la mezcla del cloro con el agua, con la saliva, el sudor y la orina, que por mucho asco que nos den, están presentes en el agua de la piscina. Esta sustancia se adhiere a los pulmones y a la larga, puede provocar síntomas asmáticos. El riesgo es especialmente elevado en el caso de los niños, ya que suelen ingerir más agua y pasan más tiempo a remojo. Irritación en la piel. El cloro afecta a la epidermis y reseca la piel hasta el punto de que puede provocar irritaciones. La mejor manera de prevenirlo es evitar las estancias prolongadas en el agua, además de ducharse para evitar los restos de cloro. El pelo verde. Bueno, ya todos sabemos, todas hemos pasado por esto. Los efectos perjudiciales de la piscina sobre nuestro cabello son también evidentes. El cloro, sumado a las horas de sol, reseca hasta la melena, más sana. Pero aún más temido que el cabello reseco es este rubio dorado, que al final del verano termina siendo verde. En este caso, el responsable no es el cloro, sino otra sustancia, el sulfato de cobre. Un líquido normalmente azul que se añade al agua también para combatir los hongos. La única manera de proteger es emplear una mascarilla capilar. Ojo con el traje de baño mojado. Los trajes de baños mojados durante horas también pueden provocar problemas. Y no solo por el cloro, sino porque son el caldo de cultivo ideal para los hongos. El riesgo es especialmente elevado para las mujeres con tendencia a las infecciones vaginales. Conviene usar uno que se seque rápido o bien cambiarse a menudo. Bueno amigos, es importante preguntarle a los especialistas en el tema si tienen alguna duda. Y por supuesto, nunca está de más tomar precauciones, sobre todo ahora que comienza este fin de semana a largo. Y que bueno, ya nos estamos preparando para esto. Amigos, al regreso nos vamos al teatro con algo más que casados. Yo soy Laura Estrada y no te apartes de la pantalla más chic de la televisión que hacemos nuestra primera pausa comercial. Y ya regresamos. Gracias por ver el video.